En toda la UE, los empresarios afirman tener dificultades para encontrar trabajadores con las cualificaciones necesarias. Una cuarta parte de los 25 millones de pymes europeas señala que su mayor problema es contratar directivos y personal de calidad. El pilar europeo de derechos sociales garantiza el derecho a la educación y la formación. Sin embargo, solamente el 37% de los adultos participa en actividades de formación y la Unión Europea quiere elevar esa cifra al 60%. El año de las capacidades tiene cuatro objetivos principales. Fomentar la inversión en formación y mejora de las cualificaciones, garantizar que las cualificaciones se ajusten a las necesidades de los empresarios, adecuar las aspiraciones y cualificaciones de los ciudadanos, a las oportunidades del mercado laboral y atraer a personas cualificadas de fuera de la UE. Un instrumento clave para lograrlo es el Pacto por las Capacidades, que ayuda a las organizaciones públicas y privadas a detectar y subsanar las carencias de cualificaciones. Casi 1.500 organizaciones se han adherido ya al plan y se han comprometido a ofrecer al menos 10 millones de oportunidades de mejora y reciclaje de las cualificaciones de los europeos.